La gente, yo pues apreciáis la buena calidad, ¿vale? Y pues nada, yo ahora estoy aquí dos que yo con Reven y a estompear No voy a hablar mucho, ¿eh? No voy a comentar esta partida Tampoco estáis viendo la partida, así que no voy a comentar nada No hay nada que comentar, aquí tenéis... Lo que hay que comentar aquí, Ozone, ¿vale? Ozone, Ozone, Ozone Y versus Reimer, y ya está Vale, cubre, me voy a hacer los fantasmas, ¿vale, Rafa? Va Oh, tío, es que no llevo los puntos maestres de este jungla, ¿sabes? Y se va a notar, tío Es lo que hay, Rafa Pero bueno, hay que jugar al limit, ¿no? No, Reimer, hay que... Esto es un bait, es un bait Sí, sí, un bait y hay que llevar el juego más al limit Ese flash te va a dar kills, Rafa Ese flash te va a dar kills Y después cuando tengas el ghost dirás, ¿no? Ahora sí que estompea esto, ¿no? Joder, tío, es que... Es todo un bait, tío, todo un atal, tío Es que... joder Estamos hecho ya, no sé, un maestro de baiteos, tío Vale Te voy a guardar aquí para que no te invadan, ¿vale? Va perfecto, tío Y yo voy a empezar en el rojo ¿Vas a empezar en el rojo? Sí, sí, sí Vale Pues pon el guardo aquí si quieres Yo voy a... Lo voy a poner al ate Lo voy a poner al ate Vale Oh, ¿no puedes hacer los lobos? No Es que voy a empezar... Tardaré mucho, tardaré muchísimo a los lobos, ¿eh? Oh, yo tengo que empezar arriba, tío Es que si empiezo los lobos con Irelia sin ayuda, tío Me voy a comer los mocos Lo digo porque si no he empezado en el rojo Bueno, podría empezar en el rojo igualmente Bueno, da igual Ah, está, podrías haber smitado la boldling No, no, ahí sí va a hacer, ¿sabes? Y sí va a hacer, tío La puta Irelia me ha amarrado a un creep, tío Que guardo No le ha escapado Irelia, hola Está esfumado, ¿eh? Ahí la Irelia, la... La... Está empanado ya, ¿eh? No me gusta tu actitud, ¿eh? A ver Como que tienen una confu la D Me voy a comprar ahora la armadura de tela Bueno, de las botas de... Me gusta tu... Me gusta tu actitud Que River cuando está concentrado sabe, pero... Cuando no está, pues nada Se haría la resistencia mágica Exacto, tío Hay que estar full focus en el game Claro, tío Yo lo estoy, tío Yo también Valenar ya está arriba ¿Sabes dónde ha empezado la B? No ¿Te fijaste en la volde? No, no, no Sí, desde... Te he preguntado si se ha hecho el Gromp Si no lo he hecho es porque ha empezado arriba Vale, no lo han hecho Hay problemas que ha empezado Pero igualmente puede empezar arriba, ¿sabes? Vale, pues a nivel 3 tendré cuidado ¿Cuándo crees que debería guardear? ¿Ya? Ahora, ahora, si quieres Porque puede hacer nivel 3 Vale Voy a guardarlo Aquí está, mero ¿Tiene azul? Sí Me van a flashear 2-2 y me van a matar No, no te maten Perfecto, tío Perfecto, voy a hacer... No tengo teleport, no tengo teleport Y eso me va a joder mucho Oh, qué put***, tío Me va a flashear el Nath Pero bueno, no pasa nada Es lo que hay Bueno, hay que empezar un poco por detrás Sí, a ver el combat como pueda Nada, tendría que haber guardeado antes Tío, justo he ido a guardear y ya me encontraba ahí a la B, ¿sabes? Debería haber guardeado un poco antes He guardeado al minuto... 3-30 más o menos Así que cuando se hacen los dos buffos y me rushean Al minuto 3 ya están en top Debería haber guardeado antes Sí, es que ha rusheado, ¿sabes? Ha rusheado en el nivel 3 ahí ya Te he dado en el nivel 3, ¿no? Tenía en el 3, ¿no? Sí, sí, sí Se ha hecho los dos buffos y ha ido directo a top Vale, están yendo todos, eh Hola, estás corto, eh ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben si no tienen wards? Hola What the fuck Está igual, está igual Ha sido muy random, eh Yo en top voy un poco por detrás Y se lo voy a formar como hay ahora Ha sido Mike, ha sido un baiteo ¿Has visto, creo? ¿Has matado un bot? Te he puesto ahora Vale, la vid no tiene flash, ¿vale? La vid ha gastado el flash Al minuto 8 o así Lo volverá a tener Yo voy a ganar el baiteo, ¿no? En teamfights les caja Me ha jodido el farmer En teamfights, si, la T-Z y todo Ya, me estompeamos Si, si, tienen full dagger físico Estoy abajo, a ver, flashes Vale, ¿sabes algo de la vid? ¿Sabes posiciona algo? La vid puede gankear arriba Puede gankear arriba, eh Vale, pues si quiero jugar agresivo, tío Es que ahora le he pegado a este tradil A esto, ¿sabes? Oh, que mal ha echado A lit, tío Vete, vete arriba, eh O sea, puxar Como veas, eh Estoy bien, estoy bien Me voy a pillar el nivel 6 No me puede matar la vid Va a puxar Vale, guay Vale, guay Yo puedo tirar tele por a bot, eh Pero nada Vía abajo, vía abajo Pero por arriba de NAR Voy a teamiarlo 6,40 No, ahora 10,40 Ahora lo comeré 6,40 10,40 TPN Hostia, ¿no? Casi la liamos Vale, tengo tele por, ¿vale? Rafa, si véis algo, caleamelo También Eh, vi medio, eh Vi medio No, no Vale Vale Rafa, ¿te puedes hacer el cangrejo? ¿O me puedes dar visión de la zona del río? El cangrejo Tengo guarda, eh Pongo río Vale Me haré el cangrejo y pondré a Deep, tío Mejor Vale, me parece bien Yo ahora no puedo acercarme a Farmer Que se va a transformar Nada, vi medio en el level 6 No, no, no El cangrejo estará hecho No, no, no lo ha hecho Vale, yo voy a guardear en su jungla Y ya, canqueo Vale El mega es que tengo cuidado Tengo mucha wave ahora mismo No, mierda Oye, ¿puedes venir rojos y tal? Sí, podré Pero tengo que postrarme ¿Estás haciendo esto, eh? Tengo la línea Si puedo ir, puedo ir Pero no es lo que más me interesa ahora mismo, eh Yo tengo un T Así que puedo biker Vale, está abajo Tipa abajo, tipa abajo, tipa abajo, tipa abajo ¿Puedes? Voy, 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 voy Vale, nada que va Lo cancelo, eh Lo cancelo Han matado a la de K Súper rápido Mira, 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 mira ¿Tiene destello? Sí Lo le puedo esperar igualmente Me ha encargado Va, tía, va, tía Ah, lo matas ya, tío ¿Lo matas tú? Mata, eh Mata, mata Tengo flash, tengo flash Sí, sí Tengo tanqueo la torre Vale, vale Puse yo esto Vale, puse a los que quieras Pero yo me voy a llevar también El lag hit de los demás Vale, eso es Eso ha sido perfecto Vale, el Nara lo pierde todo, eh Porque no tiene teleport Hola, ¿en serio? Hola, flasheado Oye, pero se están haciendo ghost, tío Es que no lo entiendo Están jugando muy random, eh No, no me están haciendo ghost O sea, ¿cómo saben? Entonces tienen guard por todos lados, eh Porque, o sea Como se están jugando, tío No sé, quizá te han visto Entrar por algún guard del río No sé No, pero igualmente, tío Es que vienen posicios De donde como ¿Sabes? O sea, muy random Vale, yo voy muy cideado ahora, eh Yo voy muy cideado ahora Buah, no tengo el nivel 9 Mierda, no me puedo mejorar el trinket Bueno, he comprado un pink, entonces Vale, Rafa, ¿quieres forzar dragón? ¿Voy directo a dragón? No, no han hecho dragón ya, eh ¿Lo han hecho? Creo, no, a ver Sí, lo han hecho, tío Yo voy a jugar abajo, eh Bueno, es que puedes jugar arriba Es que tienes guardia arriba, eh O sea Yo creo que la... Yo puedo fácilmente quedar abajo Tiene TP, ¿no? Sí, lee lo que he escrito Le ganamos 3 contra 3, eh Le ganamos 3 contra 3 Vale, pero recuerda que el NAR tiene teleport y yo no Así que... Sí, sí, por eso Por eso que ganamos 3 contra 3 Y hace TP abajo, ¿sabes? Incluso 3 contra 4 si hacemos bien Y si hace tú llevas la torta arriba, tío ¿Sabes? Y es worth Tiene guardia aquí Sí, tiene, supongo Oye, está en SS medio, eh Vale, para haber hecho la E Es porque esta no está en la vida Vale, yo sigo abajo, eh Puse arriba, puse arriba Oh, joder, moví de la ulti Tengo teleport en 20 segundos, ¿vale? Ah, pusee arriba, eh Yo presiono abajo, eh Ok Sí, medio Tío, se me queda un nuevo de vida Teleport en 8 segundos Sigo puseando TP, TP Ah, no, no, no 3 segundos 3 segundos Sí, 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 sí Pensaba que estaba Había una guardia ahí Pensaba que estaba Una ciongripe Estás uno contra uno arriba, vado, eh La vi, está jugando abajo Vale Vamos así todo el rato, eh Voy a dejar de estar en top Voy a mover a medio Voy a intentar tirar medio Aquí la vi Le di B en medio Le di B en medio Le di B, no lo matas, lo matas Lo matas No tiene destello, eh Bueno, medio, 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 medio Presión medio Tira viva abajo Nosotros sé que el tío Están engañando abajo, eh Yo puedo tirar tele Que se pegue, por tío, que se pegue Sí, sí, azul Podemos liviar abajo, incluso, eh Voy a por la trinidad Y quiero liviar abajo Exacto, sí, sí, sí Exacto Pero hay que hacerlo rápido, eh Podemos trapear aquí a B Ah, no, no Vale, azul ahora Vale, no, se están yendo Se están yendo Tirad la torre y ya está Tirad la torre y ya está No voy a volver para top La torre es free Vale, vais a por ellos Vais a por ellos Sí, vamos TP, TP Vamos Yo, yo tanqueo Pero tengo que pirar Ya está tanqueando Ya su, ya su, ya su Vámonos, vámonos, vámonos Está esforzada ya mucho, eh Está bien, está bien Vámonos, vámonos Aún así podemos ganar esto, eh Podemos ganar esto Ya su C, 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 c Torre, torre Vamos, muy fideado, Rafa O sea, esto es GG de una forma, tío Tiene la torre, tiene la torre Yo estoy bien La matas, incluso Yo puedo, no tengo, no, no Bueno, puedo ir, puedo ir, puedo ir Va, perfecto Buen baiteo Que baiteo, ¿no? Cazo Baqueamos Voy a farmear top, tío Ese es deep ya, ya Vale blanca, eh, veo en medio Vale, veo en medio A la razón porque tengo un ratón en la cabeza Es porque estoy, o sea ¿Qué te haces ratón en la cabeza, LOL, tío? Eso no, eso no ayuda a focusear Estoy haciendo la publicidad Estoy, es que, o sea Simplemente estoy haciendo publicidad en este streaming No quiero enseñar lo que estoy haciendo en el juego Entonces en este sí me voy a dedicar a hacer publicidad a mis patrocinadores A mis encantadores patrocinadores Y pues eso Estoy en partida, pero si enseño la partida Luego me entra presión y fuera de mal Así que, pues eso Este relatón de órgano cegote Lo podéis mirar en Versus Gamers si queréis comprarlo Y en Ozone Gaming Pues... Pues nada ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? ¿Puedes? Tengo stun, tengo stun Oye, hago posta en un minion y se llama Pandilio en el dash Guau, guau, es que la vida está aquí Tío, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir Tengo 2600 de oro, me quiero pirar Guau, es que me compro el corazón de hielo entero, ¿sabes? De golpe, pum Oye, oye, ¿cuánto, cuánto TP? Dos minutos cincuenta Este es dragón, ¿eh? Bueno, no, 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 no voy a... Hace dragón, hace dragón Sí, 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 que está ya su muerto Sí, sí, pero... Muma, ¿eh? Pero... Y el NAR no tiene teleport Vale, no ha tenido pique en mí, podemos Vale, dragón ya Pero dragón Ya sube y NAR tienen teleport Me han gastado a la vez que yo Lo traje de su vuelvo a la vez ¿Has mejorado ahí a la trinca? No, no he podido, no he tenido oro Pero me he comprado guard Bueno, 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 bueno Yo pongo en rotaciones Atrás de la jungla Vale 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 Puedes, ¿eh? Puedes poder Vamos a medio, vamos a medio, vamos a medio A pros de medio ¿Puedes llegar? ¿Puedes engañar de alguna forma? No No tengo ulti, ¿eh? Pero Yasu, Yasu, Yasu Ve, 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 ve Cuidado, ¿eh? Vete, vete Yasu, 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 Yasu Torre, torre Es que lo blanco ahí de abajo, tío No ha estado medio Es que lo blanco ahí de abajo, tío La blanco ahí de abajo Pero es que lo blanco ahí, ya está Eso ha sido en teamfight Yo sin ulti, sin nada Y no ha estado mal Claro, lo blanco, lo blanco Sí, 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 pero La blanco ahí debía haber ido medio, ¿sabes? No, directamente yo no deberíamos haber peleado Si sabíamos que la de blanco está afuera Sí, sí, sí No, no, tienes razón, sí, sí Me va a hacer un juego Que más fuerte Pensaba que podía, ¿sabes? Ya, yo también A ver, me he flipado un poco Porque si que iba a 10-0, ¿sabes? Entonces O no, es 0 No sé, pero Muy fuerte Consigue esa torre de medio Y tato, tato Oye, ¿cuántos TP? ¿Cuántos TP? 30 segundos 30 segundos Dale, have, both, TP At the same time Vale, yo me carga el Yasuo, ¿eh? No, 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 no No me deja la kill, tío No me deja Mirad la kalista, ¿eh? Mirad la kalista Y dice sí ¿Has visto la kalista? ¿Has visto la kalista? Vale, voy, 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 voy No, 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 no Pusea, ¿no? La pudiera haber pusiado abajo, ¿eh? Sí, sí, sí My bad Va, déjalo, déjalo My bad, tío No tenía que artilarse Es que tampoco tenía ulti No tenía más como saltar en ellos, ¿sabes? Debajos de la torre Contra unos hilos, tío Sí, sí, sí My bad, my bad Acabas de eso azul Eh, eh, aquí no sé Eh, podemos, eh No, no tienen, no tienen Pero estamos cerca de la torre, ¿eh? A ver, Bibi Vale, no Tocando, tocando A ver, Bibi, Bibi No tanqueado perfecto No podía tanquear ni un hit más, tío Oye, ese Eso de robar el Era para moverme más rápido y salir de ahí, tío Sí, claro Claro, claro ¿Te piensas que te vas a poder? Hostia, si me ha escapado ahí la E, lo siento, tío Mira, ya subo, eh Es que hice la E para poder vaquiamar pronto, ¿sabes, tío? Está claro, tío Tío, no he puesto el ping aún, macho Se he retrasado, tío Se me olvida muchas veces Me los compro y se me olvida con ponerlos, tío ¿Me puedo hacer el rojo, Rafa? Voy muy filiado, tío Oye, yo no sé Santa Claus, tío Ah, Rafa, curratelo Joder, vale, tío Que no que era broma ¿Cómo era eso de full tryhard en las partidas? Ir a ganar Oye, oye, pero yo con rojo estompeo más, tío Pero que voy 12-1, lol Déjame el rojo Y yo voy 2-3-10 Tocarrilando, tío ¿Qué dices? Así no estás full focus, eh, Rafa Así que no estás full focus No, no, no Estás troleando, tío Que si gano esta entro en macho A ver, después de la partida Ya pongo Ya pongo Enseñar el juego ¿Vale, gente? Te recuerda, Rafa Full focus Ese rojo debería haber sido mío Que hay que ganar, tío Hay que jugar para ganar, Rafa No por... Mire, ¿quieres esta azul? Sí Sí que lo quiero Me viene mejor a mí que a ti No, ya, ya Focus, focus Que hay que subir a Challenger, tío Joder, si quieres subir a Challenger Joder, ¿eh? Tengo tele por en 2 minutos Arriba no... Está hasta acá para ellos, eh Tengo tele por en 2 minutos Irnos a pushear todos arriba Push Push top Ven mi bot Deberíais ir los 4 a top, tío Y esta partida la cerramos ya Tenga, genial Pushe abajo, pushe abajo, pushe abajo No, tú no tienes teleport, ¿verdad? No, no Pushe, pushe, pushe Estamos bien, estamos bien Pushe, pushe, pushe ¿Cuánto TP, con TP, con TP? Un minuto y medio ¿Puedes cortar? ¿Puedes cortar? No, no, no Pushe, pushe, pushe No podemos Pushe, pushe Va, vaquea ahora Va que eso no, tíos, eh He entrado pronto Vale, ha vaqueado B también B va a tardar en 5 segundos, eh Torre y vete Está B también, eh Pero creo que no tiene ulti Torre y vete No puedo cargarle al labio No lo puedo cargar Va Alistar y te puede curar, eh Puedes usar la cura de Alistar Usar la cura de Alistar, eh Nada, está ahí a suportar Yo estoy llegando Atrás, atrás, atrás Este ya sudo, tío Van a saciar Alistar tendrá la ulti pronto, creo No, no tendrá la ulti Yo tengo 10-22, eh Voy con Gloria Ah, no, no tiene ulti, tío LOL LOL Laka ha hecho, eh Me tiro, eh Me tiro, me tiro yo Yo tengo 10-8 Joder, agente Ya lo iría a matar No, me he hecho ¿Me dejas el kill? Si Que no, tu 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 Tengo ulti, eh ¿Tienes este, yo? Eh, no Bueno, no hay torre, no hay torre, eh No, la he tirado antes Para estar en 7, para estar en 7 Para estar en 7 Puedo saltar a la cabeza, eh Guau, pero ¿Por qué la gente limpia siempre la puta voice, tío? Si, si, tiene un bici ahí, y yo me cabreo con Isin, ¿sabes? Cuando quiero usar la Q Ah, medio, 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 hay 3 muertos Tengo tele por ya, pero podemos ir pusiando, tengo mucho oro también Entramos, entramos, ya su, ya su, ya su Tientas? Puede hacer No, no, no Inhibidor y nos vamos Inhibidor y nos vamos Puede hacer aplastar al mini Desaltas, ¿quieres? No, Inhibidor y nos vamos Inhibidor y nos vamos Vale, vale, vale Ah, le va a hacer su cojo Back Vale Muy muy fit Go top, now end the game Don't get caught What's up He's playing the good in the late, this is bad He's playing the fastball Hey, that is fastball Ionia shall not fall No Not at all I have a player Rafa, te quiero más focuseado, eh Full tryhard, tío O sea, recuerda, como si no hubiesen streams Hombre, pero estás cabreado porque te he robado el rojo Sí Pero es mi rojo, es mi jungla, tío Tengo falta de respeto, eh Vamos, Master Tier De nada, Riven, 50 euros Rafa, The Jungle Vale, venga, venga Te invito ahora en un segundo, ¿vale? Que quiero hacer fotos, lo subo a Twitter y seguimos Vale Tengo un ratón, es el ratón de Argonne Es para publicidad, estoy haciendo publicidad Y una cosa más, gente Voy a poner un par de anuncios, ¿vale? Vale, y no oíros de ahí Habrá más Duokyo con Sr. Riven y... Y pues nada Ahora vengo, gente Vale, te invito ya, ¿vale, Rafa? Let's go Yo lo mismo digo, voy a poner ahora unos minutitos de anuncios ¿Te invito, Reven? Sí, bueno, ¿me has invitado? Invítame, invítame Go, go, Rafa Rápido, rápido Ahí, ahí Kiwe, kiwe Vale, pues lo he dicho, muchas gracias por estar viendo el streaming Pongo también unos minutitos de anuncios Y en nada, seguimos con más Ranked Muchas gracias por estar viéndonos Eh... Y a la gente de YouTube Acordaos de darle a like Acordaos de darle a like Amén